¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estoy alegre porque le están dando un apoyo del que no me esperaba este canal, ¿no? Dentro de otros que tengo. Y ya saben los que quieren seguirme en otros canales pueden ir a la descripción y ver pues algunos canales que me encanta hacernos de diferentes temáticas. En el día de hoy vamos a traerles un problemita que a muchos les está dando ciertos errores, ya saben, este video lo voy a subir acá. Ya espero que pues les guste los contenidos variados, ¿no? Que hay aquí, ¿no? Ayudo a resolver problemas diversos de las computadoras. Hay cosas que me están gustando, ¿no? Que les está ayudando, por ejemplo, a regenerar sus discos duros, ¿no? Hay personas que tienen discos duros fallados, etc. Y yo les enseño cómo restaurar 100% real, ¿ya? No los boten a la basura ni los regalen, ¿ya? Bien, el problema de hoy es, ya saben, los que están apurados vayan al link en la descripción y ahí buscan la website, ¿ya? De la que vamos a hablar, ¿ya? Porque vamos a descargar de la página web oficial, ¿ya? La solución. El problema es sobre la librería, un archivo que hay en la librería atvapi32.dll, ¿ya? Es este archivo, como lo pueden ver acá, le hice una captura. La situación es sencilla, ¿ya? Los que no saben cómo poner estos ciertos tipos de archivos DDL buscan dentro de mis vídeos, ¿ya? Más información al respecto, ¿ya? Pero no es necesario. Pueden seguir los pasos que voy a hacer. Bien, van a entrar a esta website, ya que les estoy dejando aquí, ¿ya? Esta página web, ya que es de Microsoft, ya, .com y todo lo demás, es para, es más o menos como actualizar. Es una librería que le falta en el sistema, ¿ya? Son para usuarios de 64 bits y si no, pues también le meten a los de 32 bits, ¿ya? La situación está en que esto está en inglés, así que le dan acá clic en español, buscan por acá en español. Se va a actualizar esto, como ven, ahí se actualizó. La situación te dice, acá actualización para Windows 7, para sistemas basados en 64, y acá está la actualización que necesitan, 149 termina. Está en español, como pueden ver, acá pueden ver los detalles, requisitos, le dan clic a cualquiera de estas cosas, es simple. Le damos a descargar, ¿ya? Y se te descargará automáticamente, como ven, ahí en cuestión de un segundo, ¿no? O medio segundo, lo tiene ese programa. Luego, luego de descargar eso, el programa es este, ¿ya? Ustedes simplemente le dan doble clic y te prepara la instalación. Eso sería todo, te prepara la instalación y tú le das siguiente, siguiente, siguiente y listo, ¿no? Eso es todo. Reinicias tu computadora y a gozar del problema, ¿ya? Acá dice, el instalador independiente de Windows Update, la instalación no es aplicable al equipo. Claro, no es aplicable a este equipo porque ya lo tenemos en una versión súper actualizada. Así que acá pueden ver, ¿no? La versión dice, Windows 6.1 KB3, ¿no? Yo siempre tengo los Windows actualizados hasta el mes o semana, ¿ya? Así que en el tema de mi Windows no hay problema porque lo tengo actualizado hasta el momento, ¿ya? Así que espero que, que este, les haya sido de utilidad mi vídeo. Bueno, por ahí este, se me levantó una tarea que tengo ahí pendiente. Bien, nos vemos este, y hasta luego. Chao.